Este jugador, quien de los 32 batazos más fuertes pegado entre AAA y Grandes Ligas, es dueño de 7. Tras haber concluido lo que fue ese encuentro de los Roles de Cincinnati contra los Dodgers de los Ángeles, de la Cruz se fue 3-1 con dos bases por bola recibida y una carrera anotada. No obstante, sin haber debutado en las mayores un sinnúmero de casas de apuestas, ya colocaban al joven pelotero de los Roles como uno de los favoritos para llevarse lo que es el premio de novato del año en su liga. Pero, por el momento, solo se espera que los Roles de Cincinnati puedan disfrutar de la productividad y del talento de este jugador, quien cuenta con una buena defensa y con bastante fuerza, algo que lo demostró en cada uno de sus partidos en ligas menores, pero también en este primer partido con ese gran imparable. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la cara de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Morete y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!